Con el profesor Ito Iturriaga hablamos del programa Perdiendo Peso y presentamos a una de sus alumnas más cumplidoras. Estamos, qué rápido pasó la semana, ¿no? Y ya estamos, la estuve esperando a Lidia acá. Pero bueno, lo prometido es deuda y hoy quiero mostrarte en este programa que va a ser un más testimonial, como a vos te gusta, y presentar a una alumna, una amiga, una fiel alumna, porque eso, lo que yo más quiero destacar, ya la van a mirar entrenando, es la fidelidad que tiene Lidia, ¿no? Que constancia, cumple con todas esas pautas de perseverancia, de ser constante con el programa. Y bueno, vos le hacés las preguntas que quieras. El tema es que ella te va a contar cuántos kilos perdió con el programa Perdiendo Peso. Lidia, ¿cómo empezaste con Perdiendo Peso? ¿En qué fecha y con cuántos kilos? Y comencé hace cuatro años con 115 kilos y en un año bajé 40 kilos. Y es un estilo de vida distinto, nuevo para mí, porque me siento bien y me gusta como estoy ahora. ¿Cuándo viniste, dijiste, quiero bajar 40 kilos, o qué objetivos te propusiste? No, mi objetivo era siempre una ropa. Ese es mi objetivo principal que siempre tuve, porque me quería poner una ropa distinta y quería sentirme bien, pero porque nunca llegué a tener ese peso que tenía. ¿En algún momento tuviste algún problema de salud que te motivó a esto? No, no, nada, porque siempre me gustó hacer gimnasia. Es como una vida propia mía, ya me siento, si no vengo al gimnasio, me siento distinta, me falta algo. ¿40 kilos son cuántos talles? Y son casi cuatro talles. ¿Cuántos años tenés, Lidia, y contanos cómo es tu vida? 48 años tengo, y tengo tres... Mi familia se compone con tres hijas, que vienen también al gimnasio las tres, y mi marido. ¿Qué dijo tu marido? Y está contenta. Está bien, le gusta como estoy, porque me ve bien, pero por ahí cela un poquito. ¿Es como que se volvió a enamorar de Lidia? Sí, sí, eso sí, siempre, nunca, aunque sea, me llama siempre Gordi, siempre nos comunicamos así, quiere que esté bien. ¿Cuál es tu idea? ¿Continuar con el programa de Perdiendo Peso o entrar a alguno de otros de los programas que tiene el gimnasio? Y me gustaría entrar en formando físico para estar más, para modelar más mi cuerpo, me gustaría, pero no quiero perder el programa de Perdiendo Peso. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la reflexión final? ¿Vos sabés que estoy pensando, escuchándolo a Lidia, no? Lo increíble por la sustentabilidad, porque generalmente lo que pasa, ya te digo el mensaje, es que el alumno adelgaza y abandona. Ese es el tema. Bueno, el mensaje justamente, y te cierro, es que cuando tenemos obesidad, lamentablemente, y no lo digo yo, lo dicen los médicos, lo dice la medicina, lo dice la ciencia, es una enfermedad. La obesidad lamentablemente la tenés para toda la vida. Es como un globito. Lo desinflás y lo inflas. El mensaje es que cuando estás pasado de peso, cuando tenés sobrepeso, tenés que entrenar, siempre que sea parte de tu vida, amar el entrenamiento que realmente te guste y alimentarte de una forma racional, coherente con el soporte nutricional. No pretendas bajar y abandonar. Lamentablemente es así, somos humanos. El mensaje es, cuídate siempre.